hola 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 mis bebés cómo están cómo me los trata la vida hoy les voy a mostrar el paso a paso de disfrazarnos como Tinkerbell así que comencemos bueno lo primero que yo hice fue hacer el molde de estas alas primero saqué la derecha y después de la izquierda obviamente con la misma medida de la otra hacia el mismo lado esto es cartón cartulina o sea pueden hacerlo de cualquier material de su preferencia eso es como para cuando uno no tiene unas alas así pues de carrerón como se le dice bueno entonces así entonces yo le hice dos agujeritos y estoy pasando un una cintica de estas queda que es para amarrar por acá atrás ya después más adelante les voy a mostrar consigas en algo similar a un vestido fosforescente o a uno verde que sea más que todo como así en corcel y todo eso que quedan muy lindos y pues el maquillaje ya lo van a seguir viendo porque ya me había preparado el rostro con crema y ahorita seguimos ya previamente sobre el maquillaje el peinado el atuendo todo así que no se pierdan todo esto bueno aquí estamos utilizando este tono verde que es un tono más bien subidito más pigmentado no no es oscuro es así como más claro que es como esta tonalidad y lo estoy mezclando también con este amarillo que es más intenso para darle como ese efecto difuminado ahí vamos vamos a tomar este tono oscuro que éste sí es el verde verde pero con otra brocha y la vamos a poner como en toda esa esquinita como para tener como más precisión para que quede como el color así todo todo oscuro en toda la parte de acá todo esto nuestro lo vamos como difuminando y a la vez como sacando de acá que no quede tan centrado pues adentro sino que vamos difuminando como hacia afuera y ahorita si cambiamos la brocha como para difuminarlo un poquito más así ahorita vamos a seguir con un tono más suave que es el que le va a la iluminación en la parte de acá ahorita con un tono que es este blanquito como escarchado o uno similar que ustedes tengan lo vamos a tomar y obviamente no se les olvide descartar el producto y no recargarlo y vamos dando topecitos acá comenzando esta parte de acá como para dar iluminación así como se puede notar ahorita cambiamos la brocha por una más delgadita para tomar con más precisión hacia la parte de arriba así sucesivamente como pueden notarlo así ahorita seguimos como con el contorno la base ya esto es como ustedes lo quieran hacer si hacerle contorno si no o sea es como ustedes quieran como recrear el maquillaje no hay ningún excepto que quiero no me quiero hacer el contorno no te lo hagas no importa es como cada una se sienta bien al hacerlo es solamente una idea para que se apoyen a como se pueden disfrazar de tim carol bueno en las cejas no me las quise maquillar solo me las había peinado y ahorita vamos a aplicar corrector y nos vamos a aplicar contorno esto es opcional esto puede ser de la marca que ustedes quieran y ya saben a como lo quieran trabajar y ya sabes yo y van difuminando suavemente esto es fácil lo del contorno es fácil de difuminar y 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 bueno este es el resultado con las alas espero que les haya gustado este vídeo si es así dale like suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo chao chao